Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de lo mejor de 2021 en personal branding. La semana pasada estuvimos revisando lo peor y hoy toca hablar de lo bueno. Y ahí dentro de lo bueno empezaré por los podcasts, porque es uno de los formatos que creo que este año 2021 ha despegado con mayor fuerza que nunca y ha venido para quedarse. Seguiremos hablando de libros, entre ellos algunas novedades como las de Lena Arnaiz, las de David Barreda, las de Iván Díaz y algunas más, muchas más. Luego hablaremos de artículos y aquí la verdad es que es donde es un poquito más extenso el post. También hablaremos de vídeos, muchos vídeos interesantes, eventos por supuesto con el personal branding lab day en la cabeza, pero con algunos más. Y también un nuevo capítulo que son herramientas, recursos, como por ejemplo este que estáis viendo que se llama Zencaster, que nos permite hacer lo que estáis viendo ahora. Por ejemplo, mezclarme con otra aplicación para ver este carácter Disney que estoy utilizando o Pixar y algunos recursos más bastante interesantes. Y finalmente, por supuesto, lo mejor de 2021 en mis cosas, en mi blog, en mi podcast, etcétera. Bueno, pues nada, ahora sí que os dejo hasta el año que viene con un montón de material para leer, para ver y para escuchar.